Bruselas, Bélgica. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La capital de Europa. ¿Cómo les va? Europa, porque como nos vamos a ir en algún momento de viaje, estamos eligiendo el lugar. Bueno, Bruselas, ustedes saben que es la capital de Bélgica, como para situar un poco a la gente y a nosotros también, porque la verdad que está complicado. ¿Con qué limita? Con Países Bajos, con Luxemburgo. Está cerca de Francia y también está cerca de Alemania, como para que más o menos tengan esta idea en la cabeza cuando nos vamos a ese país que no es tan grande, pero todo nos va a contar Gabriel Sevilla, de 33 años, que se fue para allá hace aproximadamente un año. Antes estuvo en otro país, en Malta, y ahora se quedó en ese lugar que parece... Miren lo que es. Mirá lo que es. Es un cuentito. De película. La verdad, entre el Skype de ayer y el de hoy, la verdad que son lugarcitos que me parece que hay que visitar. A ver, ¿está? A ver. Gaby. Hola, Gabriel. Gabriel, ¿cómo les va? Muy bien. Hola a todos. Se fue para allá y acá dejó a la familia, a la tía Laura Carbonari. A todo el mundo. ¿Se vino a Laura Carbonari? Sí, ayer me enteré. Sí, sí. Gaby, contanos. Bueno, a ver, mostranos, contanos. Bueno, les muestro. A ver. A ver si se da vuelta la cámara ahí. Estoy en la gran plaza de Bruselas. Guau. Qué lindo. Mirá ese bar. Ese bar, empecemos, mostrarnos todo. Sí. Ese es un bar, es madera, es cemento, ¿cómo está construido? No, es cemento. Solo le han hecho una pequeña separación para que la gente se siente en madera. Ah, bien. Pero ya te lo voy a mostrar cuando vaya al medio de la plaza, voy a poder enfocar toda la arquitectura alrededor mío. ¿A dónde estamos? ¿En qué parte? ¿Cómo se llama esta plaza? ¿Cómo se llama este lugar? Se llama la Gran Plaza de Bruselas. Situanos un poquito, Gaby. Sí, sí. La Plaza de Bruselas. Gran Plaza de Bruselas. Bruselas es el mejor lugar para contemplar la arquitectura clásica, gótica de la ciudad. Impresionante. Esto que estoy enfocando ahora sería la municipalidad, la comuna de Bruselas. No me alcanza la cámara para mostrar el... Guau. Mirá lo que es. Justo ahora, no sé si ven cómo está iluminada. Sí, sí. Hemos tenido suerte porque ha habido, bueno, con la pandemia han habido muchas limitaciones y no están iluminando la plaza como ahora, para no promover tanto el turismo. Ah, iluminan menos para que no vaya tanta gente, Gaby, ¿es así? Claro, no... Yo tenía miedo de que hubieran dejado de iluminar de esta manera para que la gente no venga a visitar tanto la plaza, ¿no es cierto? Mirá vos, o sea, afean la plaza para que la gente no vaya tanto, es muy loco eso. Claro, claro. No, sí, sí. Toman muchas medidas. Por ejemplo, ahora los viajes entre países en Europa están casi prohibidos. Tienes que justificar con un permiso especial. Y los bares y los restaurantes están cerrados también. Pero si me permitís, te cuento rápidamente algo, al menos lo más importante de Bruselas. Hoy en día es considerada la capital de Europa. No sé si mucha gente lo sabe, en Bruselas se encuentra la Comisión Europea y el Parlamento Europeo. O sea, en este lugar están las personas que deciden en cuanto a la política y la economía de toda Europa. ¡Guau! Entonces, por eso es tan importante esta ciudad. Hay muchas cosas que se pueden destacar, principalmente la historia. En algún momento todos los hechos que sucedieron en Europa tocan un poco a Bruselas. Y durante todo ese tiempo Bruselas cambió de manos, pasó a ser de Francia, de España. Claro. De un Reunión Unido de los Países Bajos. Justamente por eso se habla de una ciudad multicultural. Exacto. Es muy cosmopolita. Y eso le ha dado mucho valor en cuanto a la cultura. Y hoy en día se nota mucho en el arte. Acá, por ejemplo, mucha gente viene a estudiar danza, artes circenses, cine, pintura. Muchos maestros pintores son de acá. Claro. Y bueno, la gente se siente inspirada a venir por acá. Y se dice que es una de las capitales mundiales de la historieta, históricamente. Muchas de las que nos llegan son de hacedores belgas. Exacto. Por ejemplo, no sé si sabés, Tintín. Sí, exactamente, las aventuras de Tintín. ¿Asterix y Obelix no son de un belga también? Creo que sí. No me estudié esa parte. Sí, pero Tintín sí sabía. Gaby, ¿te podrías acercar un poquito más para eso, para ver la arquitectura, si la podemos ver un poquito de cerca? Así parece una postal. Sí, sí. Y también contanos del país, que no es muy grande, está rodeado de otros pequeños países. Y por ahí vos decías, bueno, la verdad que te puedo hablar de Bélgica y te puedo hablar de sus alrededores, porque es como hablarte de Mendoza y un poco más. Claro, es tan pequeña que en una hora, en tren, estás en otra ciudad. ¿Y qué ciudad? Por ejemplo, Brujas. Curiosamente, el nombre Brujas no tiene nada que ver con la realidad. El nombre, en realidad, en francés significa puentes, porque tiene muchos puentes el pueblo. Y es una de las mejores ciudades en cuanto a arquitectura. Han sabido mantener la arquitectura intacta y se disfruta mucho. Tenés canales, catedrales e incluso las casas particulares. Se nota que respetan todavía las fachadas, los estilos. Así que eso es lo que tiene estar acá en este país. Te tomás un tren y estás en otra ciudad. Incluso en un día podés hacer el viaje y volver. Y vas a poder conocer otro punto de vista del país. Si te tomás un tren, puro placer. Y si te tomás una cerveza, dicen que también. A ver si hay algo que nos puedas mostrar por ahí de cervezas y nos contar. Aquí todo es cerveza. Porque tienen fama de buenas. ¿Es así o no? A ver, vamos a ir a un bar que les puedo contar una historia de este bar. A ver, vamos al bar. A ver. Pero quería saber eso, si el fuerte es la cerveza. Sí, el fuerte es la cerveza, te explico. Acá la cerveza es muy especial porque hay miles, miles y miles de tipos de cerveza. No de marcas solamente, de tipos. Acá el país no regula tanto cómo se tiene que hacer una cerveza. Entonces, a diferencia de Alemania, acá todo puede ser llamado, muchas cosas pueden ser llamadas cervezas, aunque alteres un poco la fórmula. Entonces, la gente, en sus casas también, desarrolló su propia cerveza. Y esto llevó a que las ofertas sean muy variadas y tenés cervezas de distintos sabores. Básicamente, eso hace que la cerveza de Bélgica sea tan especial. Pero que es una pasión nacional al punto de que mucha gente hace su propia cerveza. Pues, mirá, te digo dónde parte la pregunta. De una de las personas en el control que es hacedor, es brewer, como se dice, y hace cerveza en casa. Allá también se da mucho que conoces gente que te dice, mirá, probá la mía, fabrico o no. Sí, sí, se da, se da. He conocido ya dos personas. Rápidamente se emocionan y se van a... Lo hacen del negocio de su vida y se dedican a eso. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Y cuál es la anécdota, la historia del bar? Sí, te cuento. Este bar se caracteriza porque en un momento, cuando Karl Marx fue exiliado o se exilió, vino a Bélgica justamente por las características como políticas que tiene el país y la neutralidad que tenía en ese momento. Y se dice que aquí a él hizo muchos contactos y empezó a escribir el Capital, su libro. Mirá. ¡Epa! ¡Qué historia! ¿En ese bar iba Marx? Sí. Mirá. Mirá, la traducción en francés no la... No sé si quiere decir el bar de la cigüeña o el del ganso. Tengo ahí una duda. Pero ves que hay un... Ahí hay un animal, un pájaro. Sí, sí. Se ve un ave. Algo se ve. Puede ser un cigüeño, un cisne. Desde acá se ve como... Creo que es el cisne, el bar del cisne, sí. Me pareció muy interesante y es un ejemplo de la apertura a los extranjeros que tiene el país. La verdad que parece un cuentito y uno lo ve y parece que estás en el tiempo. ¿El resto de la ciudad es así también con esa arquitectura o tiene otra parte que sea moderna con edificios nuevos? Lamentablemente, el hecho de que sea tan cosmopolita significa también que sufrió muchos cambios a lo largo de la historia. Hay que recordar que Bélgica es más joven que Argentina. Se independizó en 1830 y Bruselas pasó a ser la capital. Y de ahí muchos cambios sucedieron y el país quiso imponer el progreso. Entonces, muchos edificios alrededor de la capital de Bruselas fueron destruidos y reemplazados por edificios más modernos. Entonces, esto que ves acá es lo que ha prevalecido. ¿No es cierto? Que es bastante, por cierto, en relación a otros lugares. Pero, como te decía, vos te vas a otra ciudad como Amberes, Gantes o Brujas y tenés las cosas intactas y podés disfrutar de arquitectura si es eso lo que te gusta. Lo que tiene acá la ciudad de Bruselas es que el contenido cultural, yo podría decir, al menos es lo que más me gusta a mí. Sí, decime. No, quería saber si te podías poner frente a la cámara porque, bueno, tenemos que cerrar, pero queríamos agradecerte el Skype y, bueno, y también, bueno, hay que decir que Gaby es desarrollador de software y trabaja justamente en ingeniería en eso. Así que la verdad que le va muy, pero muy bien ahí en Bélgica. ¿Se fue a trabajar o a estudiar, Marce? A trabajar. A trabajar directamente. Bien, talento de exportación tenemos. Tu saludo final para toda la gente de Mendoza, ¿a quién tenés para saludar acá? Mirá, quiero saludar especialmente a mi abuelo, a mi abuelo Manuel y a mi abuela Iris. Y, bueno, por supuesto, a mis padres y a mi hermana. Mi hermano está acá en Europa, pero también le puedo mandar un saludo. Yo te digo, mandá un beso gigante, abrazos, mandá todo porque acá me escriben, está toda la familia mirándolo. Sí, 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 sí. Gracias, Gaby. Gracias, Gaby. Gracias a usted. Nos encantó.